Hola, buenas a todos aquí Spineskiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo el episodio número 8 de la lista y bueno, pues un episodio que vamos a empezar pues sustituyendo al portero, que es Bonilla, el que vamos a sustituir y que bueno, pues ganó espina la votación, no por tanto como yo pensaba, yo pensaba que al ser el portero titular de Colombia pues iba a ganar más sobrado, pero que va, al final una votación muy ajustada, la más ajustada hasta ahora y fijaos ahí, nada más empezar, bueno, nada más empezar, minuto 47, hasta ese momento no conseguimos batir a un equipo bastante descompenetrado y fue gracias ahí a un pase involuntario, supongo, del árbitro, aunque de este juego ya te puedes esperar que esté todo manipulado y en el minuto 67 John Cordova iba a hacer su doblete ahí con esa definición al primer palo estamos ya en el minuto 83, balón de Jovinco para la casete, que le iba a poner por encima encontrando a Carlos Baca, que define también al palo corto para hacer el 1-2 y bueno, pues no dejé, digamos, tiempo para que el rival se creyese la remontada fijaos aquí, que buena maniobra de Brian Perea para disparar al palo y el rechace que le cae a John Cordova, que no perdona portería vacía y en tiempo de descuento, jugada de Quintero, fijaos el pase espectacular para Brian Perea y el gol del jugador que juega en la Serie B italiana el pase ese de Quintero, pues se hace con el R1 y la X o el triángulo apuntando hacia la espalda del jugador y bueno, te sale muy pocas veces, la verdad no esperéis que os salga siempre si lo intentáis y bueno, vamos al segundo partido contra un equipo de la Liga Española y con Callejón y Ander Herrera y bueno, pues un partido que empecé bastante mal empecé con el rival presionando muy arriba y de hecho, bueno, minuto 1, el gol de Gese tras una buena jugada la pone muy bien pegada al palo y fijaos de dónde va a venir el empate la recupera, bueno, la recupera, la coge Ospina se la da a Brian Perea, que cabecea de primeras para Quintero y ya el slalom del jugador de Loporto muy parecido ahí, siendo zurdo y eso, muy parecido a Messi ahí Juan Fernando Quintero, ahí estáis viendo, minuto 52 nos hace un penalti, que yo creo que es de los que no hace de los que no hace el rival voluntariamente, pero que es penalti y John Córdoba consigue batir a Diego Alves para el 1-2 aquí se iba a equivocar el rival sacando la pelota le iba a caer a John Córdoba, que fijaos lo que le va a hacer a Íñigo Martínez y ahora pues esperaba ahí un poco, porque sabía que Mati iba a ir al suelo sabía que el rival se iba a tirar, pero esperé un poquito, fui paciente y una vez que fue al suelo ya tiré y conseguí el gol y aquí era el minuto ya 90, el 1-4 de Zapata, si no me equivoco a la salida de un córner, un córner que me ha recordado mucho al que suele hacer el Atlético de Madrid con Miranda el primer palo pero bueno, el caso es que ya hemos ganado dos partidos y que ya vamos a tener un nuevo jugador garantizado en el siguiente episodio aparte del que salga de... bueno, aparte no digamos que el jugador a sustituir va a salir de este último partido fijaos contra el gran equipo con el que vamos a jugar lo único que no me gustaba era ese Iniesta y Ander Herrera en el centro del campo no me gusta un centro del campo sin alguien que defiende y que corte balones sin embargo vamos a empezar perdiendo, gol de Benzema 1-0 pero bueno, aparece ahí Quintero para darle normalidad al asunto para ponerle a la escuadra y empatar a uno en el minuto 45 justo antes del descanso minuto 48, balón de Carlos Sánchez el centro que hace ahí raso, que se pasea por el área balón de John Córdoba de tacón para Quintero y aquí penalti, que aquí sí parecía, que parecía ahí que le pegaba atrás pero en la repetición se vio una cosa rara que no parecía penalti y bueno, pues John Córdoba de nuevo y de nuevo al mismo lado más o menos un poco más ajustado el palo que en el partido anterior conseguía el 1-2 ahí con Pani, que no sé qué hacía ahí pero bueno, recupera el balón que le cae Benzema y se la da Pedro que define muy bien cruzado para el empate a dos minuto 71 de partido balón de Quintero para Guarín esto es lo que fue el partido a partir del empate a dos un asedio constante fijaos ahí el centro de área remata Perea, la para el portero el rechace, que le vuelva a caer a Brian Perea bastante suerte aquí la verdad para el 2-3 y bueno, pues así va a acabar el tercer partido del episodio como veis, no están siendo partidos de muchas ocasiones además de los goles y la verdad pues para jugar están siguiendo partidos interesantes estoy en estas 3 o 4 divisiones que hay que son partidos interesantes y luego ya vendrán los cabreos con las divisiones altas y los equipos guarros fijaos aquí como solo tenemos que cambiar ya solo nos queda el mediocentro defensivo Sebastián Pérez y los dos delanteros y como Pérez ha tenido menos nota que los dos de arriba pues va a ser el siguiente para sustituir tenéis para elegir dos opciones entre Abel Aguilar y Alexander Mejía así que os lo voy a dejar en la descripción la encuesta para que podáis votar ya sabéis con el hashtag la lista call y en Twitter y también en los comentarios y nada, ya sabéis lo de siempre el like y favorito si os ha gustado el vídeo en la descripción tenéis como siempre mi Twitter arroba spainskiller para cualquier duda sugerencia lo que queráis y un saludo hasta pronto